La bendición más linda, lo más bello del mundo Me regaló mi Dios Y aunque hoy no estés conmigo, eres mi sangre mi amigo Lo mejor que me pasó No conocía de amores, tampoco de amar tanto Que hasta un ángel me envió Para que lo cuidara y para que lo amara Y educación brindara para ser un gran señor Hijo mío eres mi sueño, eres mi adoración Hijo eres lo más bello que me entregó mi Dios Hijo mío eres grandeza que inspira tu amor Hijo mío te amo tanto con el corazón Yo te amo con ternura, eres mi adoración Hijo mío eres lo más bonito que a mi vida llegó La bendición más linda, la bendición más bella Que me entregó mi Dios Y aunque no estés conmigo, eres mi sangre mi amigo Lo mejor que me pasó Le pido a mi Diosito que me lo cuide mucho Le de su edición Porque lo quiero mucho Hijo de mis sueños, mi gran adoración Recuerdo sus miradas y sus primeros pasos Que lindo es el amor Lo adoro y lo respeto Porque me dio ternura Me lleno de dulzura Y me entregó su amor Hijo mío eres mi sueño, eres mi adoración Hijo eres lo más bello que me entregó mi Dios Hijo mío eres grandeza, Hijo mío eres grandeza Hijo mío eres grandeza, que inspira tu amor Hijo mío te amo tanto con el corazón Hijo mío te amo tanto con el corazón Hijo mío te amo con ternura, eres mi adoración Hijo mío eres lo más bonito que a mi vida llegó La bendición más linda, la bendición más bella Que me entregó mi Dios Y aunque no estés conmigo Eres mi sangre, mi amigo Lo mejor que me pasó Gracias por ver el video Gracias por ver el video